DIVULGA PODCAST ¿A qué te dedicas? ¿Eres antropólogo, pero más que todo ¿Hacia dónde estás enfocado, por ejemplo? Sí Bueno, primero que nada es un gusto Estar aquí y poder compartir Un poco con tu podcast Yo Soy Licenciado en Antropología Pero más adelante Me especialicé en Demografía y Estudios de Población Entonces tengo Un doctorado en Demografía Y en los últimos años Me estaba enfocando en Comprender, bueno que quizás Es bueno explicar un poquito qué es la demografía Creo que no se conoce mucho En Guatemala Que es el estudio De las De las poblaciones, pero en general Las poblaciones humanas, tanto en Su constitución, digamos en su estructura Y también En cómo cambian A través del tiempo, de sus dinámicas Entonces ahorita pues tal vez Más gente ha oído como términos demográficos Por la pandemia Y que la mortalidad Y el exceso de mortalidad Y como ese tipo de cosas Y sí, entonces Entonces en mi trabajo Como que busco combinar un poco Perspectivas demográficas Con algunas intuiciones Antropológicas También Entonces quizás Bueno, podemos hablar de eso Más adelante Pero en breve Eso es Ah, y bueno Hablando un poco de ti Pues te grabaste de antropólogo Cabal, como dijiste De la UEG Y después te fuiste Al año siguiente A sacar tu Máster Y tu doctorado En London Entonces Bueno, lo primero que A mí se me vino a la mente Porque eres el primer antropólogo Acá En el podcast Por decirlo así Que se enfoca en demografía Entonces Entonces Por ejemplo Yo me puse a pensar O sea ¿En qué momento fue que decidiste Seguir antropología Para empezar en la UEG? O sea Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 Pues me metí a la U Pero ni siquiera sabía Como las aplicaciones Que podía tener mi carrera Ya graduado Entonces ¿Cómo era ese Diego En ese momento De por qué seguir Pues antropología Acá en Guate? O sea ¿Qué sabías Estudiar antropología? ¿Cómo fue en ese entonces? Claro, sí Bueno, yo no comencé Estudiendo antropología Yo de hecho Entré a la universidad Estudiendo ingeniería Megatrónica Porque Bueno, no sé Creo que está Esta idea en Guate Como a mí me gustaba la mate Entonces Si te gusta la mate Obviamente Tienes que estudiar ingeniería ¿Verdad? Como que es la relación Que se hace Y Bueno, estando ahí Como que Hice Hice uno o dos semestres De ingeniería Y como que no me hallé Y Pero tuve la suerte De tener Algunos compañeros Que estaban estudiando Como en la UEG Y Como el primer año Es como Creo que es el primer año O primer semestre Entonces como que te mezclan Con gente de varias carreras Y Y en mi caso Habían varias antropólogas Y arqueólogas En mi clase Entonces como platicando con ellas Me di cuenta Que eso es lo que Lo que me interesaba más ¿Verdad? Como Bueno, yo en ese entonces Tenía esa preocupación También Como la De la mecatrónica En Guate En práctica Es como Automatizar procesos Y Como reemplazar a gente Con máquinas ¿No? Esa es como la idea Entonces yo tenía esta idea De bueno Pero qué va a pasar con esta gente Y parece que Como la ingeniería No me daba ese tipo de respuestas Pero ya Hablando con gente De antropología Como que es gente Que había Como que pensaba un poco más En esos temas Y Bueno Y en la del Valle Está antropología Y sociología Son Van muy juntas Como que al final Terminaba sacando Cursos de ambas barreras Entonces como que son Van muy juntas Y luego De hecho me pasé Me pasé a arqueología Que es cuando conocí A Tomás Barrientos Que hablábamos Hace un rato Que él era Director en ese entonces Y Y hice Bueno Creo que hice como un año Arqueología Hice trabajo de campo En el Quiché Excavando Una pirámide Y Y me gustó muchísimo Pero tampoco me hallé Es duro El trabajo arqueológico Es duro El trabajo de campo Y Ya entonces Después de eso Ya Me pasé a Antropología Que es donde ya Me sentí más Más en casa Pero como vos decís Yo tampoco Yo no sabía nada De antropología Antes Es más En Cuando le dije A mi familia O sea No Te van a matar Esa es como La La primera Porque está todavía Esta idea ¿No? De la Del papel Que jugó la antropología Durante el conflicto armado Y Mirna Mack Es el Eh Como el referente Principal que tiene la gente ¿No? Como Que te va a ir Como Mirna Mack ¿No? O sea Porque estás haciendo El tipo de cosas Sí, sí Esa es Esa es básicamente Como el recorrido Y Y pongámosle Pero Salís de antropología Y Y cabal Al año siguiente Te vas a sacar tu maestría Entonces ¿Cómo ¿Cómo decidiste? O sea Me imagino que aplicaste Nomás Grado antes Empezaste a aplicar Un poquito antes O sea ¿Cómo decidiste Que quería decirte Porque fue De una vez te tiraste A investigación social Entonces sabías que querías Tratar con gente Y Bueno y te quedaste Ya sacando tu doctorado O sea ¿Por qué ¿Por qué fue esta decisión Por decirlo así? Sí Bueno De hecho Claro Me gradué De antropología Y como parte de la carrera Haces Bastante trabajo de campo Entonces No sé cuánto Como en total Pero tal vez como Un medio año O algo En total De estar en campo Y bueno Es mucho de estar En el interior En comunidades En poblaciones indígenas Y Entonces pues Tenía como esta perspectiva De De campo Bueno y en eso Entonces me interesaba mucho La antropología lingüística También Como Bueno como Vos sabrás En Guatemala Hay Hay una variedad Increíble De Lingüística Y Y mucho de eso No No necesariamente Está documentado Con La precisión Que se merece ¿Verdad? Como mucha gente Por ejemplo Vos hablas con gente Y Y cree que las Bueno es que los idiomas indígenas Primero que todo No son idiomas Que son dialectos Y Y como lo que implica eso Es que Hay esa percepción Que no tienen gramática ¿Verdad? De alguna forma Entonces cuando Cuando uno le dice a la gente No Pero es que si son idiomas Que tienen una gramática Tienen una ortografía Como que esto Ayer le choca Mucho a la gente Y eso es algo Que Que sabes También como Un montón de idiomas Y también un montón De idiomas Pues de acá Aguante O sea Son ¿Cuántos idiomas sabes Por ejemplo? Así ya Y la mayoría son C2 creo yo O cosas así Eh Sí Bueno El Bueno El castellano Y Quiché Achi Que se habla En rabinal Los hablo Bastante bien Y Luego El El cachiquel Que lo mastico Ah porque es Como si es similar Al quiché Entonces como que hablo Cachiquel El estilo quiché Ajá Y el quiché También lo Lo entiendo Un poco Pero no No soy fluido Pero como que Sobrevivido Digamos ¿Y cómo fue que O sea ¿Cuándo fue que Te decidiste Aprender todo esto? Porque me imagino Que pues Lleva tiempo No sé Si ya tenías Una base De pequeño Por decirlo así Claro No No Yo no tenía Ninguna base Y Creo que fue Como esta Con este cambio De De comenzar A estudiar Antropología Como que me di cuenta Bueno yo soy Yo soy de la capital Soy de la zona Siete de Visco Por eso tengo aquí Te calcultura De referente De fondo Entonces No Si no No Nunca Nunca había tenido Ese contacto Y como que tengo Como esa experiencia Muy Muy típica Urbano Ladino De De que no Realmente Como mis esferas Sociales Nunca se chocaron Con Con la población indígena No más que como En espacios de comercio Y Entonces Pero me comencé a interesar Como yo tengo esta idea Que en Guate Deberíamos Como que los idiomas Indígenas El Digamos Un idioma El idioma que se habla En la región Debería ser parte Del currículum Del CNB O sea uno debería Aprender Si estás en Guate En la capital Aprender Si estás en Che Aprender Si estás en Che Y Y entonces Por eso me comenzó A interesar Como aprender un poco Y Entonces comencé Como el Che En la Academia De Lenguas Maes Bueno me intenté Escribir en Calusac Pero Fue un poco difícil Entonces dije Bueno en la Academia De Lenguas Maes Y ya Estuve Bueno no sé En la Academia Estuve como unos tres años Tal vez Estudiando Y luego haciendo trabajo De campo En el Che Y en Raminar Que es donde hice Mi tesis doctoral Sí Y bueno si querés Solo regresando un poco Al final ¿Por qué fue que te fuiste A Lenguas Maes? ¿Por qué? Porque ahí O sea Ya ibas como pensando Irte ahí O aplicaste varias Y te tocó ahí Y pues decidiste Quedarte de una vez Entorturado ahí Entonces me imagino Que te gustó bastante Trabajar ahí Sí, sí, sí Bueno sí Entonces Después de salir De la Escritura Estuve como un año Trabajando en varias cosas Y también postulando Como decís Y Londres Al final Bueno yo estudié En la Escuela de Economía De Londres Y Que es Una De los Mejores lugares Para hacer investigación Social Porque es una universidad Es como Es como la Escuela de Historia Si la Escuela de Historia Tuviera la dimensión De la USAC Era como que fuera Como una USAC Es sobre la Escuela de Historia Entonces solo es De Ciencias Sociales Y Y eso pues hace Que sea Muy buen lugar Para ir Y Sí, entonces de hecho Postulé a varios lugares Pero pensando En Inglaterra Siempre Y Y en este Es el lugar Que me dieron Admisión Entonces fui Y Y sí hice La maestría en Métodos Metodología De investigación social Porque Bueno lamentablemente En la antropología No hay como Un componente Cuantitativo muy fuerte Sino que es Es sobre todo Cualitativo Entonces como que Yo tenía una base Cualitativa muy fuerte Y bueno Tal vez Para la gente Que no hace Investigación social Como la diferencia Entre Cuantitativo En cualitativo Como lo entendemos Nosotras Que es distinto De como lo entienden En la química Y en otras disciplinas Es Digamos que para nosotros Cualitativo Es como Cuando haces un análisis Basado digamos En entrevistas En Que hablas con Distintas personas Y luego haces un análisis De lo que dicen O Haces Bueno lo que decimos Etnografía nosotros Que es como que Haces observaciones Durante mucho tiempo Y tomas notas Y luego haces como Un resumen Cualitativo Mientras que el análisis Cuantitativo Es como encuestas Y como Pues tienen más Estadísticas Y bueno Y estando ahí En Inglaterra También Bueno conseguí una beca Para hacer el doctorado Ahí mismo Y por esa razón Es que bueno Decidí quedarme Porque Bueno Como la ayuda económica Es Es muy importante Sobre todo Porque Como pagar ese tipo De programas Sin ayuda económica No es posible Es por esa Y pongámele Y si querés Bueno Estás allá Estás sacando Saltándonos Como bastante tiempo Empezamos a hacer Tu tesis doctoral Y bueno O sea Tu tesis doctoral Es como bien Es sin Bueno Es un poco rano Pero básicamente El título se llama La vida demográfica De una comunidad maya Después de La guerra de masacres O sea básicamente El genocidio Entonces ¿Cómo Antes de entrar Como a tocarla Pues ¿Cómo sería Como un micro resumen De tu tesis Por decirlo así? Claro Sí Bueno Creo que algo Que me chocó A mí Mucho Es Es descubrir La historia De la hidroeléctrica De Chiquizoy En Guatemala Que creo Es una historia Que falta contar Todavía Pero como Creo que mucha gente No tiene como Esta idea De qué es lo que Pasó en el lugar De donde se produce Energía Que probablemente Estás usando En tu casa Ahorita Entonces Como básicamente En la cuenca Del río Chiquizoy Antes de los años 80 Habían varias comunidades Viviendo Y Esa cuenca Iba a ser inundada Para construir la represa De lo que La hidroeléctrica De Chiquizoy Pero eso Claramente Era en la mitad Del conflicto armado ¿Verdad? A finales de los años 70 Y Y muchas poblaciones Que estaban viviendo En esa área Que iba a ser inundada Simplemente No querían Resentarse Era como El viejo problema Que Pues continúa Hasta la fecha Pero En ese entonces Los Digamos que Las herramientas De represión Que tenía El estado A su disposición Eran Eran mucho Más Violentas Que las actuales Que también son Violentas Y Para Bueno No alargar La historia El No es el ejército Sino fuerzas paramilitares Básicamente Patrullas de autodefensa Civil Cometieron Una serie De masacres En contra De la población Civil No combatiente Que estaba En el área Del Chixoy Entonces En el caso Yo me enfoco En una Casa especial Que es el caso De Río Negro Que es la Comunidad Más grande Que era la Comunidad más grande En ese entonces En el área En donde A causa De estas masacres Alrededor 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 De un tercio De la población Fue asesinada Fue masacrada Entonces Como que Solo Creo que es muy difícil Como comprender La dimensión De ese Desastre Como que Un tercio Una de cada Tres personas Son masacradas Y son niñas Son mujeres Son ancianos Son hombres Son esto Entonces Como que lo que me interesaba A mí Era comprender De qué manera Bueno Primero Porque este que te digo De un tercio Es algo que no se sabía Antes Entonces Como que Cuál fue la dimensión De la violencia En esta comunidad Y cómo es que Esta experiencia De la violencia Porque muchos estudios Se quedan ahí Como que bueno Se murió un tercio Y es terrible Pero dos tercios Sobrevivieron Entonces Como que Qué pasó Con estas dos personas Que sobrevivieron Y muchos de quienes Sienen vivos Hasta la fecha Como cuáles son Los efectos A lo largo plazo De haber experimentado Esta Esta violencia Estas masacres Y Pocamare ¿Dónde es que viste Por ejemplo Fue la historia De la hidroeléctrica Pero ¿Dónde la viste? ¿La viste en la U? ¿O simplemente Fue tu interés propio Que la empezaste? Pues porque Básicamente Esto fue lo que decidió Hacer tu tóxito Doctoral ahí ¿No? Claro Sí Bueno De hecho Como te comenté Que tuvimos Varias Ocasiones De hacer Trabajo de campo Durante la carrera Y esta fue Una de ellas Que fuimos a Ravenal A la cabecera Municipal De Ravenal Y Y ahí Hablamos con algunas personas Y creo que Hubo algunos sobrevivientes Y activistas Que mencionaron Ese tema De Río Negro Y entonces luego Como comencé a pensar Un poquito Y Y así fue como Y bueno Y eventualmente Fui a Río Negro También directamente Y como que Pude hablar con la gente Y como yo hablaba Un poquito de Kichén En ese entonces Y bueno En Río Negro Hablan a Chi Que son idiomas Muy similares Entonces como que Pude también Como comunicarme Un poco Con la población Sobre todo Con la Porque hay mucha gente Que no habla Castellano todavía Que no habla español Sobre todo Mujeres Y ancianos Desde ahí Creo que es donde Nació mi interés Bueno Ahí definitivamente Fue donde nació Mi interés Y ya Me enfoqué En este tema ¿Y cómo fue? Bueno Entonces Adelantándonos Decís hacer tu tesis Acá Y te venís Como a hacer La parte De recolectar datos O sea ¿Cómo fue todo Este trabajo de campo? Porque Pues es decir De casa en casa O sea ¿Cómo fue tanto La experiencia Como para ti? Como para llegar Y decirle a la comunidad Como miren Yo quiero O sea Creo que no es como Un tema muy fácil De tratar No importando con quién Es como mire Yo quiero saber Quién de su familia Se murió O cosas O cuénteme O sea ¿Cómo lograste Que la gente Se abriera a ti Por decirte así Y te platicara De su vida A un completo extraño Y cómo fue para ti También llegar O sea ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro Sí Bueno Para poner un poquito En contexto El Como lo Como una razón Por la cual Es muy difícil Hacer ese tipo De investigación Y bueno Y debo decir Que esta es Como la única investigación De ese tipo Que hay En Guatemala Porque la mayoría Como nuestro conocimiento Del conflicto armado Viene de investigación Cualitativa Que mencionaba antes Son testimonios De sobrevivientes Como recuerdos De víctimas Y cosas así Que son súper importantes Y lo que yo quería Era como agregar Esa dimensión Cuantitativa Porque el último estudio Serio cuantitativo De la guerra Se hizo en el 96 Con la firma De los acuerdos de paz ¿Verdad? Como ahorita Que fue el juicio Por el homicidio Hace poco Hubo también Algunos estudios Cuantitativos Como en la forma De peritajes Pero esos No son públicos Entonces Como que no se conocen Entonces la idea Es que básicamente Hay cero información ¿Verdad? Como si queremos saber Qué pasó Con la población De Río Negro No hay nada Entonces lo que hay que hacer Es ir directamente Y reconstruir Esa información Y entonces Bueno Como te comenté Yo había ido De Río Negro antes Y de hecho Había ido continuamente Entonces Cuando comencé A hacer yo La investigación Yo no era Un completo extraño Como que ya conocía Alguna gente Alguna gente me conocía Pero lo que fue clave Fue Establecer alianzas Con organizaciones locales ¿Verdad? Porque sin eso Pues no se puede Ni se debe trabajar Entonces En mi caso Trabajé con una organización De derechos humanos Que se llama Adivima En Rabinal Y ellos han trabajado Mucho el tema De memoria histórica De resaltamiento Y entonces A través de ellos Fue mucho más fácil Y Como coordinar Como el sistema Logístico Digamos Y yo venía También entonces Con la legitimidad De que estaba Trabajando con esta organización En la que la población Confía Y que conoce Pero entonces Incluso tenía Como mi gafete Que estaba Trabajando con ellos Y bueno Y básicamente Como en sí La recolección De la información Nosotros hicimos Bueno Estuve trabajando Con dos investigadores Locales De la comunidad Que fueron Quienes Me ayudaron A hacer las entrevistas Y transcribir Los datos Y básicamente Las preguntas Que hacíamos Era Reconstruir árboles Genealógicos O sea No sé si Vos te has interesado Como en En la historia De tu familia ¿Verdad? Que uno Generalmente diría Bueno Con tu tía Y le preguntas Mira Tía Como De dónde Venimos Y como Es como Ese tipo De cosas Simplemente Preguntar a la gente Sobre sus papás Sus abuelos Sus tíos Sus primos Sus hermanos Sus hijos ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo murieron? Y si murieron ¿De qué causa De muerte? Ese es como El esqueleto Eso fue el esqueleto De la recolección De datos De hacer estos árboles Genealógicos Y Y entonces Como que no está Entonces no estás Preguntando directamente No es una Entrevista Como sobre La guerra Ok Ok Sino que es una Entrevista Sobre la familia Y Y a medida Que vas hablando Sobre la familia Claro que Surge que El primo Se murió Que el tío Se murió Pero me entiendes Pero no es Ese no es El foco principal Y es como Y eso quizás Lo hizo un poquito Ajá Sí, sí Ya, ya Y pongámosle ¿Cuánto tiempo Te iba a hacer Todo esto Y cuando Lo terminaste O sea Como No sé O sea Como No sé si le presentaste Como los datos A la comunidad En sí O alguna parte De la comunidad Como miren Esto es lo que encontré O sea ¿Cómo fue para ellos Y como para ti O sea Terminar todo esto Y cómo fue El Diego antes Y el Diego después De hacer ese trabajo Sí, bueno El trabajo de campo Tomó En total Un año O sea Fue Como tres meses Pasaron como tres meses Antes de que hiciéramos Ninguna entrevista Era porque Estábamos como Diseñando los instrumentos ¿Verdad? Como el cuestionario Haciendo capacitación Para los investigadores Simplemente Como Estando en la comunidad Yendo a visitar a la gente Platicando Como para Crear un poquito De esa confianza Y entender Las condiciones locales Luego fueron Quizá como Unos cinco meses Seis meses De recolección de datos Y Y al final Lo que logramos Es reconstruir El árbol genealógico Entero De la comunidad ¿Verdad? Entonces Como que Tenemos La información De todas las personas Que han vivido En esta comunidad En Desde Bueno no sé Nos últimos 60 70 años Y Ya entonces Y después de eso Hubo un periodo Súper largo No sé Como seis meses Siete meses Solo de De limpiar los datos Que es Por general La parte más Tardada Porque de repente Sí Pero como que Yo me le pregunto A mi tía ¿Cuándo nació Mi prima? Y le pregunto A mi prima A mi primo Cuando nació Mi prima Y me van a hacer Cosas distintas Y Entonces como que ¿Quién dice la verdad? Entonces como que Voy a hacer muchos análisis Para lograr Determinar Como cuál es Lo más cercano A la verdad Y Ya entonces Eso fue como El periodo De recolección de datos Y Y después Cuando terminé Mi Mi investigación Organicé Una serie De talleres En el En Rinal Y en Río Negro Para Devolver un poco La información Junto con Algunos materiales Didácticos Que quedaron Ahí también Bueno En Río Negro Hay un museo Como un museo De memoria histórica Se llama Centro Histórico Educativo Entonces como Mi idea era Crear algunos Poster Que pudieran Quedar Ahí en el museo Como Resumiendo la información Para los visitantes Entonces Eso fue una parte Y otra parte Fue Talleres Donde yo expliqué Los resultados Y esto fue Un gran reto Para mí Porque fue en ACHI Todo fue en ACHI Bueno La recolección de datos Fue en ACHI Todas las entrevistas Y todo fue en ACHI Pero no es lo mismo Como solo hacer Preguntas Sobre familiares A resumir Los resultados De una investigación De cinco años Entonces eso fue Un gran reto Pero al final Yo creo Que salió bien Espero que haya salido bien Y bueno Y tengo Y ahorita Porque mi tesis Es en inglés ¿Verdad? Que es el Tenía que ser en inglés Porque mi programa Se ve en inglés Y ahorita tengo Un par de publicaciones En español Bueno Tengo una publicación En la revista De Hypnozac Que llevo esperando Un buen tiempo O sea Alguien de los que Están escuchando Está a cargo Y Y tengo un proyecto De escribir un libro Que En español Como que sea Un poco accesible Porque a veces Los artículos Como que pueden ser Un poco técnicos Pero como es el libro De la historia De Chicsoy Creo que falta Escribir Pongamale Cuando estabas haciendo Todo esto ¿No tuviste? O sea Porque Bueno No sé No sé cómo decirlo Pero yo me pongo a pensar Como lo decías El estigma De que no O sea Hacer este tipo De estudios Sobre genocidio Pues seguramente Hay alguien Que no le gusta Que se hagan O sea Nunca tuviste Como problema En decir Como mira No sigas con esto O cosas así Porque Pues es Demostrar Que sí hubo O sea Es demostrar No solo De historia Sino demostrar Con datos Y números De qué pasó Sí Bueno Yo La gran ventaja Que tenía Es que Yo no tenía Ninguna No dependía De ninguna forma De organizaciones guatemaltecas Para mi trabajo Era entonces Como que toda esa cuestión Política Alrededor del tema No me afectaba a mí Porque mi financiamiento Venía de la economía De Londres Y entonces Y allá Pues No hay Como esas batallas Ideológicas Que tenemos aquí Entonces en ese sentido No tuve ningún problema Y Y luego En Rabindal Sí hubo algunos Es que Esa situación Es complicada Porque Digamos Mucha gente Que Digamos Que sufrió Las masacres Viven En una comunidad Y en la misma comunidad Viven Gente que cometió Masacres Era como que La escala Porque las PAC eran Poblaciones locales No era como Tal vez la gente De la próxima aldea La estatua De la autodefensa civil Entonces Y esa gente Mucha gente No tuvo ninguna consecuencia Mucha gente También estaban Obligadas a hacer eso Y Entonces como que Hay unas tensiones Ahí Sin resolver todavía Y Entonces Sí Como que a veces Íbamos caminando Por el mercado Y me decían Ah mire Ese señor que está ahí Es PAC Y Bueno Y la organización Con la que estaba trabajando Ellos tenían De hecho Un policía Asignado Por el gobierno Porque habían Les habían tirado Una bomba hace poco En la oficina Entonces como que Sí esas tensiones Siguen ahí A veces luchan No Y Bueno Entonces O sea No sé ¿Cómo te afectó Esto a ti? O sea Ya Cuando lo terminaste ¿Cómo Crees que te cambió A tu forma de ver Todo esto? Porque No sé Ahorita me lo contabas Y yo digo Guau O sea Qué interesante Pero ya estar ahí Hablar con esa gente O sea Ser parte de Ver a la gente Que sufrió esto ¿Cómo ¿Cómo te cambió a ti? Por decirlo así Sí Bueno Yo creo que no estaba preparado La verdad Para 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 esto Creo Que me preparé Mucho mejor En Porque Como que uno Como investigador Tiene una responsabilidad Hacia la gente Con la que estás trabajando Entonces como que yo estaba Así súper bien preparado Hay varias Bueno En Adilima Y otras organizaciones Proveen Servicio psicosocial De acompañamiento psicosocial A las víctimas Y para temas De violencia sexual Y todo Entonces yo estaba Como muy preparado Para Como dar ese apoyo A las personas Con las que estaba hablando Pero Como que yo creo Que yo no me preparé Personalmente Para cómo me iba a afectar esto Porque al final Es como Es un año O digamos Los seis meses De reclusión de datos De cada día Estar oyendo Historias Terribles O sea Realmente Es cosas Inimaginables De una crueldad Y de una tristeza Que es difícil De mencionar O sea Incluso oyendo Las historias Que uno O sea Yo no lo viví Entonces Como que no tengo Esa No sé Yo creo que sí Me afectó Profundamente Y creo que de hecho Eso como que ha También determinado Un poco Junto a otras experiencias Como el Enfoque De mi investigación Actual Entonces digamos Mi investigación Ahora es Prácticamente todo Es sobre La experiencia De la muerte Cómo es que Experimentar La mortalidad De otras personas Te afecta O sea Podemos hablar de eso Más adelante Pero incluso Como esta Esa experiencia Creo que sí Determinó también Como mi línea En la investigación Sí Y bueno Y si querés Ya que lo tocas De una vez Si querés Saltémonos Porque también Es un tema Donde pues Has hecho Como tienes Bastantes artículos De eso Y por ejemplo El dato más interesante Es por ejemplo Lo que yo oí Que uno se queda Así como Porque creo que uno Piensa bueno Es más probable Que a una persona De África Se le muere un hijo Que a alguien de Europa Pero Queda hasta ahí Pero o sea Tú Creo que había un dato Que era que hay 100 veces más probabilidad De que se le muere una persona Un hijo en África Europa y eso es así como Almadre O sea Es un montón Pero ¿Cómo ha sido Este tema? ¿Cómo ha sido? Creo que el dato No lo doy bien Pero ¿Cómo ha sido Esto para ti? ¿Qué has encontrado? Sí Bueno Entonces Como después de mi tesis Comencé Bueno Después de terminar Mi trabajo Conseguí una Posición Postdoctoral En En el Instituto Max Planck De Investigación Demográfica En Alemania Y entonces Y ahí Como que Me extendí en esa área De la experiencia De la muerte Entonces Tenemos un tema Que Que estamos Que he estado Trabajando bastante Es La 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 experiencia De la muerte La forma en que Las Madres Experimentan la muerte De sus hijos Entonces Es un poco difícil Porque estamos Estamos Como acostumbrados A pesar en términos De Como de mortalidad infantil Entonces Es como que La tasa de mortalidad Infantil Te dice Como cuántos niños Mueren cada año Como proporción De los niños Que nacen O alguna medida Así Y Yo creo que Esas medidas Son súper importantes Y De hecho Es como Las Naciones Unidas Define Como los objetivos Del milenio Los objetivos De desarrollo Sostenible Como decir Bueno La mortalidad infantil Ahora es X Y El objetivo Se va a cumplir Cuando disminuya A Y Esa es como La forma En que se definen Esas cosas Pero lo que nosotros Estábamos pensando Es bueno Está bien Pero Lo que no sabemos Es En cualquier población Si vos tomas ahorita La población de Guatemala ¿Qué proporción De las mujeres Que están vivas Ahorita De las madres Que están vivas Han experimentado La muerte De algún hijo En cualquier momento De su vida Entonces es una medida Distinta A sólo cuántos hijos Mueren Sino cuántas Madres han experimentado La muerte de un hijo Y Y entonces Esta perspectiva Te da como una Una imagen También De cómo es que El pasado Fue Entonces Porque puede que Ahorita la mortalidad Sea súper baja De niños Pero si hace Veinte años La mortalidad Era súper alta Entonces eso quiere decir Que hay muchas Madres Que perdieron un hijo En el pasado Entonces lo que Encontramos por ejemplo Es que En países ricos Como Alemania Hoy en día El porcentaje De mujeres De madres Que han perdido Un hijo Es menos de uno Por ciento O sea Menos de una De cada cien madres Han perdido un hijo Si miras en Guate Es un tercio O sea Cada una De tres madres Han perdido un hijo En algún punto De su vida Si miras en países De África Subsahariana Como Como Zimbabue El Es La proporción Es Casi 60% De las madres Más de la mitad De las madres Han perdido un hijo Entonces eso es a lo que Me refiero con la experiencia De la muerte Que es como La forma en que La gente experimenta La muerte De otras personas Y esto es como Bueno a mí Incluso Bueno yo hice un análisis Pero me choqueó Si tomas a una persona Al azar En esos países De África Es más probable Que se les haya muerto Un hijo Y como Qué implicaciones Puede tener esto O sea Porque está Bueno Y qué pasa después O Es como lo anterior De que bueno El tiempo de vida De la madre O la calidad de vida O ponete Hay ponía De que O sea En países Que es donde Los padres Tienen envejecer Y no hay buenos sistemas De seguros Cosas así Que los hijos Regularmente Tienen a mantener A los padres Pues tienen menor calidad De vida O sea Es un dato Pero que tiene Muchas implicaciones En el futuro ¿Cuáles son estas Por ejemplo? Bueno Creo que digamos Hablando de madres Que pierden a sus hijos Creo que hay dos fenómenos Como un fenómeno Es Las madres Que pierden a sus hijos Cuando los hijos Son jóvenes Entonces En este caso Pues hay muchos estudios Que muestran Que Haber experimentado La muerte de un hijo Tiene Consecuencias negativas Para los Para los padres Pero sobre todo Para las madres En términos de su Salud emocional De su salud Física E incluso De su desarrollo Económico Entonces Lo que estamos diciendo Nosotros Es que Dado que La prevalencia De De este tipo De experiencia De duelo De haber perdido Un hijo Es tan grande En algunos lugares Se necesitan servicios Que Que estén Enfocados A los padres Y sobre todo A las madres Para que puedan Procesar De mejor manera Esta información Bueno O sea Primero que nada Se necesita Como reducir La mortalidad Para que esto Ya no ocurra tanto Pero incluso Si hoy en día Redujiéramos La mortalidad A cero Si no se muriera Ningún niño Como que el porcentaje De madres Que ya perdieron Un hijo No cambiaría Pero como que No hay nada Que podamos hacer Para eso Más que Proveer servicios Para estas madres Entonces esa es Como una Como de los hijos Que se mueren Jóvenes El otro caso Es De los hijos Que se mueren Cuando ya son mayores Por ejemplo Una madre Que tiene 90 años Y Pero esto es algo Y esto es algo Que no nos afecta Tanto aquí en Guate Como el primer fenómeno De los que se mueren Los niños jóvenes Nos afecta a nosotros mucho Porque tenemos una población joven Y mortalidad alta Pero en países Como Alemania Donde De hecho La fecundidad O sea La natalidad Es muy baja Como que la gente Tiene Un hijo Por lo general O dos hijos Entonces Imagínate este caso Como una madre Que solo tuvo un hijo Y esa madre Tiene 90 años Y el hijo Tiene 70 años Entonces La madre Depende de este hijo Para muchas cosas Que el súper Que le ayuda A llevarla A traerla Como todas las cosas Y las implicaciones De que se muera ese hijo Son devastadoras También para la persona mayor Entonces Como que Esos son dos Dos distintos Fenómenos Uno nos afecta Más a nosotros Y otro Afecta más A países Que tienen Marcos Y pongámosle Qué tanto Porque Qué tanto está explorado esto Porque yo La verdad Nunca lo veo Como decías Es súper común Los indicadores De muerte De mortalidad infantil Pero Es como darle la vuelta ¿Qué tan común es esto? O es como algo Igual de novedoso Como lo anterior De aquí Del genocidio Aquí en Guate Si no Esto es De hecho El método Para hacer este tipo De estimaciones Lo creamos nosotros Con un colega Y Entonces Un artículo Que publicamos hoy Este año Son las primeras Estimaciones De este fenómeno A nivel mundial Entonces Antes no había nada Y Ahora al menos Tenemos como Estas indicadores De qué proporción De las madres Han perdido un hijo Y Es un área nueva Entonces Y es un área Que a mí Me interesa mucho Y Y quisiera También desarrollar Porque digamos Como el paso lógico Después de esto Es Bueno Los hijos No son las únicas Personas que se mueren ¿Verdad? Como que ¿Cuánta gente Ha perdido un hermano? ¿Cuánta gente Ha perdido un tío? Ha perdido una abuela? Y Y bueno Y ahí te puedo decir Como de ahí es donde Creo yo Que viene como Mi experiencia De haber crecido en Guate ¿No? Porque Porque la muerte aquí Donde estoy yo En Alemania Ahora Es una cuestión Súper lejana Y es una cuestión Que le pasa A tus abuelos O sea Cuando vos tenés Treinta años Se muere tu abuelo Y esa es como La experiencia Que tiene la gente De la muerte Mientras que nosotros En Guate Cumplís veinte años Y ya vas cargando Tres muertos ¿No? Que mataron A no sé quién Que se desapareció A no sé quién Y como que Y como que obviamente Esa experiencia Acumulada De De Esa exposición A la muerte Como que nos afecta De forma que ni siquiera Nos damos cuenta Porque es tan normal Para nosotros Eso te iba a decir Que ya lo normalizamos Que es como Común Que un amigo Te va a mirar Se murió mi primo Que lo mataron Que no sé qué Es como Ah bueno Lo siento Pero ya no es como Ah o sea Como que lo mataron O sea Tu primo tenía mi edad Ya Y claro que eso es algo Un poco triste O preocupante De que se normalicen Muchas cosas Que están mal ¿No? Sí Y eso es algo Que a mí me interesa Que quiero también Explorar como Si existe como Una idea Si tenemos alguna idea De que hay una cronología Como aceptable De muerte Y yo creo que es así ¿Verdad? Como que es más aceptable Que se muera tu abuela A que se muera tu mamá A que se muera tu hermana Y entonces El efecto De como Romper Ese orden natural De las cosas Creo yo que es como Un shock Que es lo que pasa Cuando se muere alguien joven ¿Verdad? Es como Tan joven Se murió Tenía tanta vida Por delante Y eso es algo Que no se ha explorado Y creo que Es una forma De desigualdad global Que falta Que no se le ha dado La suficiente atención Y quizás es porque La mayoría de gente Que hace este tipo de estudios Vive en países De Europa De Estados Unidos Donde Simplemente No es un problema Ah, sí, sí Pero Y pongámosle Hablando Acabas de esto que decías De como ver La muerte de madres Y hermanos Cosas así Recuerdo que leí Que también lo estabas Como relacionando Ahorita con COVID De que querían Querían como ver Qué tanto Qué tan común había sido Esto con COVID ¿Cómo fue esto? O contanos un poco De esto Sí Claro Entonces ese es Creo yo Que como una Concepción Lógica de la pandemia Como que mucho De nuestro trabajo Se reorientó A COVID Y entonces Una pregunta Que teníamos Era bueno Existen estas cifras Como de cuánta gente Muere Está muriendo Por COVID Está este término De exceso de mortalidad La que es como Básicamente Cuánta gente Se está muriendo Se está muriendo ahora Que no se hubiera muerto Si la pandemia Nunca hubiera ocurrido Y Pero lo que estábamos pensando Es que bueno Esos números Están bien Porque nos dicen Como el número de muertes Que es interesante Pero a la vez Cada una de estas muertes Quiere decir Que alguien Va a perder A un tío Va a perder un hermano Va a perder un hijo Va a perder una abuela Entonces es como La misma idea De mi tesis Que mencioné antes De ir más allá Del exceso de mortalidad Y comprender Cómo es que Estas muertes De COVID Afectan a la gente Que sobrevive La pandemia Porque la mayor La gran mayoría De la población No se va a morir Por COVID Es lo que va a sobrevivir Pero una Proporción Significativa Va a haber experimentado La muerte De una persona Y Y de un familiar O de un amigo Y Entonces lo que estamos Diciendo nosotros También es que Bueno, podemos Cuantificar esto Podemos decir En promedio Por ejemplo Cada persona que se muere Cuántas personas Son afectadas Por esa muerte Y esto Y lo estamos haciendo Para varios países También Y la idea Es también Como enfatizar Un poco La necesidad De desarrollar Este tipo De acompañamiento Para las personas Y que puede variar O que puede Como te digo En lugares Donde la experiencia De la muerte Es súper rara Tal vez Le va a afectar Más Que en lugares Donde la experiencia No es tan rara Que ya estamos Acostumbrados Como vos decís Pero esto Todo son preguntas Empíricas Y pongámosle Qué tan Cuando lo estaba leyendo Yo me puse a pensar Bueno, qué tan fácil Será como Que existan estos datos Porque, o sea Me imagino que Es súper común Que estén los datos De muertos de COVID Por edad Sexo No sé Nacional Hay cosas así Pero la gente Existe este dato Como bueno Esta persona murió Y esta persona Era hijo O tenía hijos O como Qué tan accesible Existe esta información Por decirlo así No existe Esa información No existe Salvo en algunos países Escandinavos Que tienen Una población muy buena Pero para la mayor parte Del mundo Esta información existe Entonces lo que nosotros Hacemos es Una estimación Indirecta De estas proporciones Entonces A ver Te puedo dar Tal vez como una Como un resumen Súper rápido De cuál es la idea Detrás de esto Y Entonces al final Son relaciones matemáticas Eso viene de la Demografía formal O demografía Matemática Y la idea es que Si vos conoces Los niveles de mortalidad Y de fecundidad En una población O sea Cuánta gente muere Y cuánta gente Nace Como que Estas cantidades Tienen Imprícita Una Estructura Familiar O sea Como que Si las tasas De mortalidad Y natalidad Se mantuvieran Por suficientemente Por un tiempo suficiente Como que Emerge A través de Procesos Demográficos Emerge Una Una estructura De parentesco No sé Tal vez no estoy explicando Pero hay una forma Más fácil de entender Lo de hecho Que es Bueno Esa es una forma Como matemática Pero otra forma es A través de simulaciones Como imagínate Que Tuvieras como Un videojuego Y en el videojuego Hay gente que nace Hay gente que se muere Y hay gente que se casa Como que esas son Las actividades que hacen Básicamente Y la Y la medida En que la gente Nace Muere o se casa Está dada Por las tasas De mortalidad Y de natalidad Que existen En una población Entonces Si dejas correr Esta simulación O este videojuego Por un tiempo Suficiente Como por cientos de años Y luego Observas a la población Resultante Puedes ver En promedio Cuantos primos Tienen las personas Cuantos padres Tienen las personas Cuantos hermanos Y la idea es que existe Por cada combinación De mortalidad Y fecundidad Existe una única Un único número Promedio De padres Y hermanos Y hijos Que tienen La población No sé si se entiende No, sí, sí Pero y pongámosle Esto lo hacen como general Para todas las poblaciones O según como Entiendo bien el concepto Pero pongámosle Según cada país Por ejemplo Me imagino que esa relación Va a variar en países En Estados Unidos Aguate Entonces Meten como más variables Para ajustarla O lo hacen como generalmente Para todo el mundo Por decirlo así No, no, no Es para cada país Es específico para cada país Y usamos Información demográfica Que es Del país Específico Todo lo que existe Digamos para Aguate Bueno, no lo estamos haciendo Para Aguate todavía Porque los datos de COVID Son muy malos en Aguate Pero Yo me lo estamos haciendo Para Chile Ajá Y en Chile Usamos datos Que empiezan en 1950 Y hasta 2020 Entonces como 70 años De información demográfica Que te da Esa estructura De la población Sí, es como un dato Más pesado Y por ejemplo Hablando de esa otra cosa ¿Qué hacen con cuando Por ejemplo En Aguate Que no es Tal vez yo siento Que también hay como Mala información demográfica En general? O sea, incluso Los censos No sé No son como Tan comunes Y son menos extraños Los datos A veces ¿Qué hacen cuando Se encuentran con ese problema? Y hablando de eso ¿Cómo ves Aguate En ese sentido? De datos de población Por ejemplo Sí Bueno, Aguate Está mejor ahora De lo que estaba Hace un par de años Por el simple hecho De que tenemos Un censo Actualizado Y el censo Pues causó Mucha controversia Cuando se anunció Pero la verdad Es que cualquier cosa Que se haga en Aguate Causa mucha controversia Entonces como que Nos sorprende Entonces Estamos mal O sea, la verdad Es que podríamos Estar mucho mejor Y creo que una razón Por la que Y el problema Es que Hay mucha información Que simplemente No se conoce O no se recoge Pero debo decir Que los colegas En el Instituto Nacional De Estadística Por ejemplo Hacen un trabajo excelente Pero aún así Falta apoyo institucional Y faltan recursos Como el problema De siempre Para hacer ese tipo de cosas Pero solo para decir Digamos Las fuentes principales De información De datos demográficos En un país En Guatemala Son Los censos poblacionales Que es como Cuando tomas una foto De esto Es toda la población De Guatemala Y esto es como Todas las variables Que nos interesan Los registros Entonces por ejemplo El RENAP Cuando la gente Se muere Cuando la gente Nace Como que todos Estos registros De los eventos Que le llamamos Eventos digitales Y encuestas ¿Verdad? Entonces las encuestas Que no sé Qué tan conocidas son Pero como Encuesta de salud Materno infantil Por ejemplo La ENSMI Es súper importante Para conocer temas De salud sexual Reproductiva Y Mortalidad Materna Infantil Y todos esos temas De uso De Métodos anticonceptivos Y Encuestas de empleo De vivienda Es como Esas encuestas También son Súper Importantes Y pongámosle Ah no Dale Dale Perdón No, no Dale Y pongámosle O sea Antes de que Se me vaya la idea Por ejemplo Algo que vi En tus artículos Era de que O sea En el podcast Estaba como La tendencia De que Bueno Ahora ya Todas las profesiones Se necesitan Program Por ejemplo Entonces Cuando vi tus artículos Estás así como Madre O sea Los demorados Usan Program Morir Entonces Hasta tienes un par De conferencias En YouTube Y cosas así Pero básicamente Esto lo aprendiste En la U O ya fue hasta ahorita Que ya te metiste Como de forma más pesada A manejar datos Mucho más grandes Que ya aprendiste Como a manejar Bases de datos A programar Y ya pues Para tabular encuestas Y cosas así Y no Fue esa vez Pues Creo que no En la carrera De antropología No sé cómo es ahora En ese entonces No No recibimos Nada de programación Y O sea Porque siento que A veces los antropólogos Son como Como que no les gustan Esas cosas Es como Como no es para nosotros Que yo creo que es una Gran pena Porque hay Como Bueno Hay antropólogos Hay antropología Que usa números Que usa estadística Que usa programación Que es Es súper buena Que usa simulaciones Ese tipo de cosas Y Y hay gente Que le interesa Hay gente Por ejemplo Hay un colega Que era Auxiliar En un curso De mate Por ejemplo Pero bueno Hay como tradiciones También Dentro de cada carrera Y Entonces eso Lo aprendí después Y de hecho Mucho Pues lo aprendí Solo Y Otras cosas Tomé algunos cursos En la universidad Y Y Ya regresando Como un poco Aguate Y hablando De Bueno De esto O sea No sé También Yo creo que Cuando uno pensaba Bueno Un antropólogo ¿Cómo serán sus artículos? O sea La curiosidad Pero o sea Son como igual de complicados O más a veces Que cualquier otra Profesión científica Entonces Por ejemplo ¿Cómo ves esta perspectiva De Netamente de demografía Aquí en Guate? ¿Cómo estamos? O sea Siento que no es como Tan popular Que Bueno Tal vez por el campo En que me muevo yo Pero ¿Qué tan popular es esto? O sea Si hay gente Desarrollando esto ¿Y ¿Cómo crees que estamos? Sí No Yo creo que no No estamos Este es el problema Hay gente que trabaja Con La población Guatemala Pero que yo Conozca Y puede Puede que estoy equivocado Pero que yo conozca No hay ningún demora En Guatemala O sea Yo tengo una colega Que está sacando Su doctorado Astrid En Inglaterra También en demografía Y aparte de ella La verdad es que no conozco O sea Hay gente Claro que hay gente Que trabaja con datos Hay gente En el instituto En el INE Hay gente En tanques de pensamiento En universidades Que usa datos demográficos Pero que tenga una formación En demografía Y que pueden hacer O que les interesa Hacer como investigación básica En demografía No existe Y eso se ve como Perdón Eso se ve reflejado En el En el Como cuando se hizo el censo Por ejemplo Habían expertos locales Pero se tuvo que importar También Como Muchos expertos De otras partes Porque Porque no existe En Guatemala Y pongan Eso Aparte de esta consecuencia ¿Qué otras consecuencias Puede hacer que no Que no esté como Tan desarrollada La demografía Acá Porque No sé qué tan Ciencia básica sea O sería como Más ciencia aplicada Pero Obviamente que no existe En un país Pues es como Alguna consecuencia De tener Por ejemplo Que no hay Investigaciones propias Directamente en el país Y el poco financiamiento De investigación Pues no hay ninguna En ese campo Me imagino Sí Sí Es una pregunta Complicada O sea Yo creo que existe Existe Investigación demográfica Básica Digamos como El instituto En el que yo estoy Es como Es puramente De investigación De ciencia básica Como que no se espera Que tenga ninguna aplicación Pero creo que Hacer este tipo Que desarrollas Como este tipo De métodos matemáticos Inventar relaciones Y cosas así Pero yo creo que Este tipo De investigación Es como un lujo Que Que se puede dar aquí Pero que nosotros Como que es muy difícil Yo creo que O sea No va a ocurrir ahora ¿Vale? Quizá en un futuro Pero ¿Quién te va a dar Financiamiento para eso? Y Entonces lo que ocurre En la práctica Es que es una ciencia muy Es una disciplina Muy aplicada Que está vinculada Al Al control De la población ¿No? Como al monitoreo Y al control De la población Que es el origen De la disciplina Entonces Por ejemplo La razón Por la que necesitamos Censos Es porque El Estado Necesita conocer Las prioridades Para enfocar Servicios de salud Servicios de educación Para Para poder distribuir Básicamente Los recursos Del Estado Entonces Eso yo creo Y esa es como La aplicación Más clara De la De la demografía En el país Pero que no se trata Solo de Bueno De contar gente Sino que Hay que hacerlo De una manera Adecuada Porque si no sea Si no se Las medidas No se calculan De una forma correcta Pueden Pueden ser muy engañosas ¿No? Y incluso Como dar Como sugerir Algo que es contrario A la realidad Entonces Pero es que Se necesita gente Que tenga como Este expertise De cómo funcionan Los procesos de población Para poder Dirigir Entonces Básicamente Es una disciplina Que está al servicio Del bien público Y Poma Ya regresando Como un poco a ti O sea Ahorita estás haciendo Tu postdoc Pero que O sea Me imagino que has de estar Como fascinado Con los lujos Que tienes allá En el sentido De investigación De que puedes hacer Como No lo que querés Pero si puedes hacer Como ciencia básica Que es como muy complicado Hacerlo aquí Pero ¿Qué viene ahorita Para Diego? ¿Qué planes tienes? O sea Hablabas de que te interesa El tema de la muerte Parentesco COVID Bueno no tratamos tanto El COVID Pero que O quisieras como Irte para todos lados Hablamos que hay Un montón que hacer Todavía ¿no? Sí Bueno En términos de De línea investigativa Creo Que me estoy especializando Cada vez más En el En el tema De la De la experiencia De la muerte Y parentesco Como en sus distintas Manifestaciones Entonces Bueno A mí lo que me interesaría Mucho es lograr Establecer un Un laboratorio O un equipo de trabajo Donde nos podamos Enfocar en Desarrollo Metodológico Y Pero Sobre ese tema Pero también Trabajar con Con personas Que puedan darnos Como Como esas ideas Sobre cuáles son Las implicaciones Para políticas públicas Y En la medida de la posible Me interesaría también Como hacer esto Y Trabajar lo más posible En países De Latinoamérica Y De otros lugares De lo que aquí Le llaman El sur Global Porque Muchas veces Se necesita mucho Desarrollo Como de hecho Es súper interesante Porque mucho Desarrollo Metodológico Que se ha Originado En la demografía Viene de la necesidad De trabajar En contextos Donde no hay datos Entonces Para hacer ese tipo De estimaciones Indirectos Porque si tienes Todos los datos Solo haces Una tabla Y ya está Pero ¿Qué pasa Si no tienes datos? Tienes que como hacer Algún tipo de desarrollo Para poder obtenerlo Y Y por ejemplo Ahorita que mencionabas Lo de Para toma de decisiones De políticas públicas Como por ejemplo ¿Qué O sea ¿Qué aplicación O qué esperarías Que fueran Como estas tomas De decisiones De políticas públicas Por ejemplo? Bueno Yo creo que como Para COVID Por ejemplo Ahí hay como Para varias carreras Como de varias personas Como las implicaciones En política pública De la experiencia De COVID Eso es algo Que seguro Voy a estar haciendo En el futuro Y creo que Para mucho Pero Más Más allá de eso El Como estamos Con varios colegas En la lucha De De posicionar Este Esta nueva Estas nuevas medidas Sobre la mortalidad ¿Verdad? Como te decía Como la diferencia Entre La mortalidad infantil Y la proporción De madres Que han perdido A un hijo Entonces Esa es otra cosa Que estamos Pensando También desarrollar Un poco Como escribir Tal vez algo Que diga Bueno Incluso si Se lograran Los objetivos De desarrollo Sostenible En términos De mortalidad Aún así Existiría Esta gran desigualdad De En la experiencia De madres O de padres Que han experimentado La muerte De un hijo Y Y como realmente Lograr Que Que se les Puedan proveer Como la asistencia Que Que requieren Y bueno Y en países como Guate Es como Incluso Es mucho peor Pero Porque es mucho más Como ese tipo de cosas Y pongámosle Va Eso sería como El lado técnico Pero Ahora como Y tal vez No sé Como Que has aprendido Tú Como Como persona O sea Como No sé No hay como Mucha gente Que vea este tema Como tan de cerca Al tema de la muerte Que hable con gente Que se enfoque en estadística Que No sé ¿Qué has aprendido tú? ¿Cómo te ha cambiado Tu forma de pensar Tener Toda esta experiencia Por decirlo así? Como para que le pudieras Decir a alguien Que fuera como No sé Un consejo de valor Por decirlo así O sea Me imagino que el día Que empezó la U Pues es totalmente Diferente al que es ahora Pero ¿En qué sentido Te ha cambiado? Por decirlo así Yo creo que me ha hecho Creo que me ha hecho Un poco menos cínico Eras más cínico antes Yo creo que sí ¿Y en qué sentido? No sé Con todo Como Yo creo que algo bueno Que te da El estudio De la demografía Del desarrollo histórico De la demografía Es como Una perspectiva De cómo es que Nos hemos desarrollado Como Como especie ¿No? Porque uno Estamos como Acostumbrados a pensar Que no Que todo es como Terrible Y todo está como Volviéndose peor Cada vez Parece como Que vayamos avanzando Pero si tomas Como indicadores objetivos De calidad de vida A lo largo Del último siglo Ves que no es así O sea Como la esperanza De bien nacer Por ejemplo Como el número esperado De años Que una persona Vives Ha aumentado Se ha duplicado En el último siglo O sea Depende de dónde estés Pero En algunos lugares Era 40 años Entonces 100 años Y ahora son 80 años Entonces como Y los niveles De mortería infantil Han disminuido Y claro Que ha aumentado La desigualdad Pero como Que las condiciones Objetivas En que La gente vive En el mundo Y no solo en Guate Sino en todo el mundo Han mejorado Indiscutiblemente En los últimos tiempos Entonces yo creo Que ese tipo De perspectiva Como que No sé Como que tal vez Es un poco Esperanzadora Sobre todo Como en contextos Como el de Guate Que falta tanta esperanza Creo que eso es algo Que hay algo positivo Que hay que sacar Y por ejemplo Si le dijeras Como algún consejo A alguien que quiera estudiar No sé O sea Demografía Que es como No muy común Aquí en Guate Pero seguramente Más de alguien quiere O le llama la curiosidad Porque al final No sé Siento que La curiosidad Nace de lo que no conocemos Así literalmente Yo seguí lo que seguí Porque no sabía Nada de ese tema Lo cual es una decisión Muy responsable Pero ¿Qué consejo Le darías a alguien? Sí Bueno Yo creo que hay mucha Como este El tema De la demografía Especialmente Es uno que Que se reconoce Internacionalmente Su importancia Y su necesidad Sobre todo Para contextos En los que la disciplina No está tan desarrollada Como Guate Y entonces Esto quiere decir Que hay de hecho Muchos programas Y hay apoyo Económico También De Naciones Unidas Y de otras organizaciones Y universidades Para gente Que le interese Entonces Como que Sí Sí existen Oportunidades Y Como que Investí un poquito Sobre esto Y Que me contacten Si quieren Yo con gusto Está bien Está bien Bueno Y bueno No sé Gracias Gracias Diego Por pasarte aquí Al podcast La verdad que No sé Es un tema Muy diferente A los que estamos Acostumbrados Pero Sí hay bastantes Antropólogos Aquí en Guate De hecho Muy buenos Que esperamos Seguir teniendo Aquí en el podcast Y eso Eso Gracias Diego Por tu tiempo Sí Gracias por la Invitación Y felicidades Por el podcast Hasta mañana No gracias Y bueno Nos vemos la próxima semana Bye